El presidente Medina visitó este domingo la provincia de Atomayor, donde supervisó la construcción y equipamiento de una planta procesadora de leche de la cooperativa agropecuaria de ganaderos. Se estima que la planta produzca unos 150.000 a 200.000 raciones de leche diarias, mientras que la planta está en capacidad de procesar 30.000 litros diarios. Jonathan Caraballo nos tiene el reporte. El presidente Danilo Medina supervisó los avances de la construcción de una planta procesadora de lápteos, obra que se construye en los atillos de Atomayor. Porque está empeñado, él se ha comprometido con esta obra porque viene a solucionar el problema de los ganaderos de la región. Él se fue muy satisfecho e incluyó sus autoridades para que siguieran y nos dieran la oportunidad de nosotros participar, si es posible, este mismo año para servir de ayuno escolar. Se informó que esta iniciativa surge de compromisos asumidos por el jefe de estado con la gente de esta provincia durante una visita sorpresa. Él vino aquí a una visita sorpresa con los productores de leche. Esa visita sorpresa trajo como respuesta de parte de él que sí que le iba a apoyar. Mirando aquí que el señor presidente no quiere de manera personal supervisar los trabajos, cómo van los, en qué nivel van los avances de esta procesadora de lápteos. Los ganaderos y los residentes de esta ciudad valoraron como positiva la visita del mandatario. De igual modo el ingeniero de esta obra destacó las cualidades de esta planta al tiempo que dijo que será de buen provecho para la provincia. Esta obra es una de las obras con diseño de planta que cumple con las normas sanitarias internacionales y locales, medioambientales y de la ley dominicana. En cámara, Víctor de la Cruz, Jonathan Caravaggio, CDN.